Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. Lucha Libre, función de lucha libre para festejar a los niños en su día. Este jueves 27 de abril, en el auditorio del Parque Municipal de Santa María Jacatepec, ven a disfrutar de la función del Club de Lucha Libre de Tuxtepec y festeja el Día del Niño. El diputado Irineo Molina invita. Entrada totalmente gratis.